Es decir, yo lo que la transmití a ella, hemos sido conocedores de que Adil lleva a hacer el parking, estamos con la obra del otro parking y evidentemente tenemos que ver cómo volvemos a reorganizar todo. Y en cuanto lo tengamos claro de cómo lo vamos a reorganizar, yo le daré una respuesta, sin ninguna duda. Bueno, evidentemente ella piensa en Portu y yo pienso en Santurchi, si no os voy a descubrir nada, quiero decir que es así, tendremos ver lo mejor para todos y sin duda, siempre lo mejor para todos. ¿Ella apenasaba entre tu guías, te podría incluso aportar la dirección hacia? Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Si ella os lo ha dicho. Es otra opción.